Pero el que estaba ahorita no estaba ya. Si, yo lo dejé. ¿Verdad? Pero vamos a sacar uno de ellos. ¿A qué quedó más? ¿Cuál quedó más? Y hablamos de demasiada mía y del otro de ahorita. Ay, qué impoeta. Esa es a petición del público. Todo bien. Vamos a tocar eso al público. Y que comience la fiesta. ¡Uepa! ¡Uepa! Tréete un trago ahí. Travito. 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 Es para llorar en Olivares, hijo de chile. Y yo de veras, tú no te lo sabes, ¿no? No te sabes una de yo de veras, ni. No te sabes una de yo de veras, ni. Preta de Olivares. Si no te sabes una de yo de veras, mira vos no. De Lleardo Joda. Echazo allá. De Lleardo Joda. De Lleardo Joda. Echazo allá. De Lleardo Joda. Echazo allá. Paso malo. De Lleardo Joda. De Lleardo Joda. De Lleardo Joda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.